Sí, el sábado 28 de enero, no te puedes perder, el loco Márquez en vivo, en la nave de los locos San Juan 1257, 1258, 1217, San Juan 1217, antes de la valle, la nave de los locos, un barcito, papá. Espectacular, buenísimo, va a estar tocando el loco Márquez con entradita a la gorra, ahora, no me pongan 50 centavos en la gorra, muchachos, con 50 centavos no alcanza para un Fernet, ¿entienden o no entienden? ¿Entienden? El músico, aparte de Fernet, también come una tortita con chicharrones y un jamoncito, entonces es una gorra interesante. Así que, sábado 28 a las 22 horas, en la nave de los locos, el loco Márquez.